Porque esto tiene que ver con un programa que hemos trazado permanente que se llama Desplazarte y hay un equipo muy amplio, por allá está Suje, luego anda Pablo, está Chelín, Gustavo, todos los compañeros, Leti, de Radio Nicolaita, de Radio también, de Televisión Nicolaita, o sea, somos un equipo muy amplio y la verdad es que este programa lo que pretende es mostrar lo que estamos haciendo los universitarios, que luego no se ve. Sabemos que tenemos equipos de alto rendimiento, competitivos, que están aquí, que están acá, pero a veces no visibilizamos todo el potencial y la riqueza que tiene la universidad y la idea de este programa es que nos mostremos, que generemos un proceso de interacción interuniversitaria, que nos conozcamos con otros, unos están en clase, etc., pero queremos que muestren lo que están haciendo, cuál es el trabajo, en qué consiste este asunto de la difusión, cuál es la importancia y los valores que tienen los deportes dentro de una Secretaría de Difusión Cultural y fundamentalmente para la universidad. Si hay algunos tiempos cortos para este tipo de cosas, se comprende que no tengamos todas las condiciones, pero de eso se trata justamente de poder apropiarnos de espacios que no son los propios para ello y que eso lo podamos compartir con toda la gente que está circulando aquí en la universidad. Entonces esa es la intención, que sepan quiénes somos, qué hacemos, porque esto es parte del patrimonio universitario. Entonces yo les agradezco su disposición, su esfuerzo para estar aquí y entonces vamos a hacer lo que tenemos. O sea, no vamos a hacer cosas que no tenemos, no vamos a crear cosas ficticias ni nada. O sea, eso es lo que somos, eso es lo que tenemos y eso es lo que vamos a compartir. ¿Acaso, Tona? Hay aceptación de todos los que alguna vez practicaron, regresaron a entrenar. La universidad les brindamos la oportunidad de que esto lo sigan haciendo. Entre todos trabajamos, no nos falta equipo, no nos falta... ¿Qué les falta en la escuela? Díganle. Muy bien, entonces, gracias por todo el apoyo, este, el que, ¿cómo dicen? Estamos para servirles, empezamos desde las 7 de la mañana hasta las... 8 de la mañana. Bueno, nunca salgamos a las 8. Entonces, escogan sus horarios, este, si alguno de ustedes quiere practicar, no importa que estén en la décima edad, ¿no es cierto? Ahí tenemos maestros de edad avanzada, tenemos hijos de los profesores, está abierto para todos y pues...